Este es el momento, el día tan esperado en donde el wasi abrirá su cuenta de Facebook Roberto, hágase notar que la voy a abrir porque me contaste la historia de que tu mamá tenía Facebook antes que tú Neta, neta Yo no tenía Facebook y me resistía mucho a tener un Facebook Hasta que un día mi madre me preguntó Oye, ¿y tú no tienes Facebook? Oye, por Dios, hasta que mi madre me pregunte, ¿qué es decir que Facebook tiene? Es necesario Y sí, ¿quién no tiene Facebook? No, no existe No existe realmente así en el padrón Ya, ya, vas a existir en esos momentos Vamos a crear El Rey del Barrio es un título tan delicioso Pero ya está ocupado No, te vas a llamar el wasi ¿Te vas a llamar el wasi el Rey del Barrio? Ah, nunca se me hubiera ocurrido Es que ya lo agregaron a sus túsicos Ven No, 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 nada, el wasi es el que tiene que abrir su Facebook Entra a Facebook.com Ah, esta es tu silla de la estupidez, ¿no? Simón, solo un estúpido se cae de ella Pues ya voy a la estupidez ¿Y luego? ¿Ya entraste a Facebook.com? No, salte No, salte Estás en la cuenta de Facebook Eh, cuenta, cuenta Eh, déjame ver, güey Estorba Ahí, allí Regístrate No, 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 no... No, 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 no... ¡Qué romano es esto! ¿Liste llenar de el...? Lo de nombre, apellido, opción... Ah, no, no, primero... Ah, sí, sí es esto, ok No eres el wasi... No, no, ponte el Rey del Barrio... Sí, vale... Pues si él... No, dijiste que te quedaste con R del barrio. Guati, rey del barrio. Guat. No, que rey del barrio. El... Si, pues este es mi apellido, güey. Está bien, está bien. Con doble L.